La Gira de la Virgen de la Hebrea La Gira de la Virgen de la Virgen de la Virgen de la Hassa La Gira de la Virgen de la El Protegra Mira como estan esas mujeres Cuidado Coño loco se daño esta mierda Te lo dije men Coño loco, se fumó el tabaco el carro Nos quedamos, vamos Oye, hay que hacerlo rápido, eh, marido Le gusta que la vean Tirando todo eso para atrás Le encanta moverse el culo Como que no es nada de nada Siempre anda a fumar Lo sabe enrolar Me manda a buscar Y yo me vuelvo flash Le gusta que la vean Tirando todo eso para atrás Le encanta moverse el culo Como que no es nada de nada Siempre anda a fumar Lo sabe enrolar Me manda a buscar Y yo me vuelvo flash Vengo de esta brecha Quiero mi radio en tu teca Me convierto en flash Que vuelve a ramar Vengo de esta brecha Quiero mi radio en tu teca Te convierto en flash Que vuelve a ramar No te miento No te miento Rápido te lo pongo adentro Después de una larga venía Me bajo y me desaparece Pasan los días Y yo no te molesto Es que ya van como tres, cuatro, cinco, seis Veses que yo te lo meto Mami, no le pare a no Dale patea Ven y quítame esa cara de enoja Y vuelve y patea Y ella tan hipnota De nuevo sin cuera de maldad Y me manda video por el nacha Y yo vuelvo y me convierto en flash Le gusta que la vean Tirando todo eso pa' atrás Le encanta mover ese culo Como que no es nada de nada Siempre anda a fumar Lo sabe enrolar Me manda a buscar Y yo me vuelvo flash Le gusta que la vean Tirando todo eso pa' atrás Le encanta mover ese culo Como que no es nada de nada Siempre anda a fumar Lo sabe enrolar Me manda a buscar Y yo me vuelvo flash Flash, 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 flash Ven, cógete a brecha Flash, flash, flash Quiero mi radio en tu teca Flash, 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 flash Me convierto en flash Flash, 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 flash Que bueno es rapa Flash, 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 flash Ven, cógete a brecha Flash, 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 flash Quiero mi radio en tu teca Flash, 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 flash Me convierto en flash Flash, 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 flash Que bueno es rapa Ella me pone rápido Y yo siempre quiero dar No soy vampiro Pero su cuello Siempre quiero chupar Nada más de ver ese cuerpo Con todos esos lunares Tú vas a escalarte Y la gente te dé como los animales Ellos dicen que tú quieres tener conmigo Se te contradice Se ponemos las palabras Cuando ya no me dicen Tú conoces mi identidad Yo soy Flash Contigo me va a ser Tú no vas allá a otro superhéroe Que cumpla tu deseo Flash, 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 flash Ven, cógete a brecha Flash, 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 flash Quiero mi radio en tu teca Flash, 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 flash Me convierto en flash Flash, 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 flash Que bueno es rapa Che lo cha Mami Descubriste Nuestra identidad Domo Quitate la máscara Somos flash Pero tú no tienes Más rápido de la cuenta Shhh Te llegamos como flash Mami Máfala Simulvana.com Rompiendo record music Bárbaro General Cows La cimaurbana.com Música, videos y más La cimaurbana.com